En esta ocasión vamos a ver como probar este tipo de bobinas de encendido individuales de 3 cables de Nissan Este tipo de bobinas como sabemos ya traen todo integrado, ya traen lo que es la bobina y el transistor Y lo único que van a ocupar es 3 cables o 3 señales que son las que van a hacer que funcione la bobina Entonces la bobina lo que va a necesitar son 3 cables Entonces con la llave de switch en on la bobina va a traer un cable de tierra, un cable de 12 voltios de corriente Y el otro cable va a ser el cable que viene de la computadora hacia la bobina Y va a ser la señal para que se active la bobina y mande la chispa a lo que es la bujía Esta señal son unos pulsos que vienen de la computadora más específicamente a lo que es la base del transistor Y ya eso es lo que va a provocar que se libere la chispa aquí en la bujía Más adelante vamos a ver los detalles de como hacer las pruebas aquí en las bobinas Pero por lo pronto vamos a ver los escenarios que son bien fáciles Entonces si tenemos una bobina que no nos está entregando chispa Lo que vamos a hacer obviamente es ir rápidamente y buscar la tierra y la corriente Entonces si la bobina tiene tierra y corriente y no da chispa Ahí el problema se resume solamente a dos cosas Puede ser que la computadora no esté mandando la señal hacia lo que es la bobina Que mande la señal pero que el cableado esté estropeado y no llegue la señal de todas maneras O lo más común que la bobina ya no sirva Entonces en un caso como esos lo que tendríamos que hacer es Revisar a ver si está llegando la señal de la computadora hasta aquí hasta la bobina Para revisar esa señal de manera más exacta lo que tenemos que hacer es Revisarla con un osciloscopio ya que son pulsos bastante rápidos Es una señal bastante pequeña y muy rápida Que es difícil de medir y la manera más exacta de medir esa señal Pues usualmente es con osciloscopio Pero si no tenemos osciloscopio de todas maneras podemos hacer otra cosa Por ejemplo si esta bobina es la que me está fallando Y tengo la duda si lo que falla es el cable de señal o la bobina Lo que hago simplemente es cambiarla a otro lado donde esté funcionando todo bien Entonces si al cambiarla la bobina empieza a tirar chispa Quiere decir que lo que está mal es el cable de señal Ya sea el cable de señal o la computadora no está sacando la señal Y si la cambiara la bobina y no tirara chispa Entonces quiere decir que a pesar de que todo está bien aquí La que no funciona es la bobina De esa manera nos ahorramos la necesidad De tener que conseguir osciloscopio y ver la señal De todas maneras al final del video voy a mostrar en osciloscopio como se ve ese señal Nomás para quitar la curiosidad Pero básicamente ese es el escenario más común con este tipo de bobinas Por ejemplo si nos hiciera falta la tierra Pues habría que ver el cable porque regularmente La misma tierra es para todas las bobinas Y regularmente cuando falla el cable principal Pues no va a encender el auto porque ninguna de las bobinas va a tener tierra Otra posibilidad pues es que en el pedazo más pequeño Se rompa el cable por ejemplo de aquí a aquí Se rompa el cable de tierra y pues de esa manera solamente una de las bobinas no tendría tierra Y será cuestión de ver en donde se descompuso el cable Si fuera la corriente de igual manera El mismo fusible le da corriente a todas las bobinas Y si faltara la corriente pues el carro no encendería Porque no tuviera corriente ninguna de las bobinas Solamente que el cable se estropeara aquí en el conector O en un punto aquí de donde se divide el cable hacia la bobina Se estropea el cable pues de esa manera nos podría faltar la corriente Solamente en una bobina Algo que es poco probable la verdad Y de igual manera el cable de señal La computadora por lo regular se basa mucho en lo que es el sensor de posición de cigüeñal Si el sensor de posición de cigüeñal no funciona Usualmente las cuatro bobinas no funcionan Si solamente una es la que está fallando Casi casi la mayoría de las ocasiones el problema es la bobina Pero siempre hay que hacer las pruebas y salir de dudas primero Para estar seguros Y pues básicamente es lo que se ocupa saber para probar estas bobinas De todas maneras a continuación Voy a mostrar paso por paso como se hacen las pruebas Para los que les interese saber detalladamente como se hacen las pruebas Y primero que nada para saber cuando es que está fallando una de las bobinas de encendido La ventaja de estas bobinas es que cuando fallan Aparte de que se siente en el motor Que tenemos una falla de encendido Siente que empieza a temblar Pero si eso no fuera suficiente Este tipo de bobinas la ventaja que tienen es que En la mayoría de las ocasiones Nos mandan un código de falla A lo que es la computadora del auto Entonces lo que pasa pues es que se nos enciende la luz del check engine en el tablero Y si metemos el escáner pues nos vamos a dar cuenta De que vamos a tener un código de P0300 P0301 302 303 304 O dependiendo del número de cilindros que tenga el auto De esa manera nos vamos a dar cuenta Que tenemos un problema con una de las bobinas Otra manera de saber Cuando una bobina de encendido nos está fallando O cual de las bobinas es la que está fallando Lo que podemos hacer es Con el auto encendido Desconectarlas Una bobina que está en buen estado Si nosotros le desconectamos el conector con el motor prendido Lo que tiene que pasar es que se tiene que sentir la diferencia De que el motor solamente está trabajando con tres cilindros Como en este caso Si la desconectamos Y hay una diferencia en las revoluciones del motor O empieza a temblar un poco Quiere decir que la bobina está bien Pero si la bobina está en mal estado Cuando nosotros quitemos el conector No se va a sentir ninguna diferencia ¿Por qué no se va a sentir ninguna diferencia? Porque la bobina si no está funcionando No está trabajando el cilindro Da igual que quitemos o pongamos el conector Entonces eso nos estaría indicando que esa bobina tiene un problema Entonces lo que vamos a hacer ahorita Nada más para que se vea como ejemplo En este caso como todas las bobinas están buenas Tiene que notarse la diferencia cuando las desconecto Entonces vamos a ver Por ejemplo esta Ahí luego se escucha la diferencia Igual esta por ejemplo Si está buena igual Quiere decir que está buena Igual esta también Luego luego se nota la diferencia Y esta En este caso pues ninguna está mala Pero estamos para Para ser más claro Ahí está Esta tampoco La desconecto Y si se nota la diferencia Entonces si yo lo desconectara Y no se notara ninguna diferencia Entonces eso quiere decir que Esa es la bobina que está mal Entonces En este caso pues Las bobinas están bien Pero si fuera el caso De que hayamos detectado Que una de las bobinas está mal O uno de los cilindros está dando problemas Entonces lo que tendríamos que hacer es Confirmar que efectivamente La bobina no está tirando chispa Entonces para eso vamos a ocupar Un probador de chispa Para ver si está tirando chispa o no Ahorita voy a sacar una bobina Para probar la chispa Aquí si va a salir chispa Pero no más para mostrar como Entonces vamos a A desatornillar la bobina No más tiene que quitar un tornillo Y cuando sacamos la bobina Voy a quitarle un poquito El conector Ya le quité el conector Y aquí va a estar nuestra bobina Entonces para comprobar 100% Si una bobina funciona o no funciona Pues tenemos que ver a ver Si es capaz de generar chispa Entonces para eso vamos a ocupar Un probador de chispa Ahí en la pantalla les voy a poner El nombre exacto de este probador de chispa Que funciona bastante bien Entonces al igual que una bujía Se conectaría de esta manera Podemos utilizar el probador de chispa Que queramos con el que nos sintamos mejor En este caso Yo voy a utilizar este aquí Para la demostración Pero básicamente tenemos que hacer eso Poner nuestra bobina de esta manera Y conectar nuestro probador de chispa a tierra En este caso voy a utilizar aquí Esta placa metálica Para aterrizar mi probador de chispa a tierra Entonces una vez que tenemos conectada Ya nuestra bobina A nuestro probador de chispa Ya tendríamos que arrancar el auto Para ver si la bobina Es capaz de liberar o no chispa En este caso pues esta bobina Si está funcionando Pero de todas maneras voy a hacer la demostración Para que se vea Como se tiene que ver cuando tiene chispa Si no tiene chispa Pues obviamente no se va a ver nada Y bien pues como se pudo ver Así es como se prueba la chispa Entonces a continuación vamos a ver Como se prueba la corriente y la tierra Que es lo que nos faltaría Y bien pues para seguir con el repaso Vamos a ver como se probaría La tierra y la corriente Aquí en las bobinas Y pues la tierra y la corriente Se prueban de la siguiente manera Primero vamos a poner la llave del switch en on Motor apagado y carro prendido Entonces quitamos el conector De la bobina que queramos probar Y van a haber tres conectores Como ya lo mencioné Uno va a ser de 12 voltios O de corriente Otro de tierra y otro de señal Entonces vamos a buscar primero Lo podemos hacer con multímetro O con lámpara de pruebas Y en este caso por ejemplo Voy a probar la corriente con el multímetro Entonces mando mi multímetro A la escala de voltaje directo Pongo la punta negra al negativo de batería Y con la punta roja Vamos a revisar que uno de los Contactos Tenga corriente En este caso Yo prefiero usar este tipo de clips Para evitar ponerle toda la terminal Que sería esta Ya que es bastante gruesa Y no quiero maltratar para nada Los conectores hembra de aquí del conecto Entonces por eso estoy utilizando Este tipo de clips También se puede utilizar una aguja O algo que esté más delgado Entonces Vamos a ver que en el multímetro Aparezcan los 12 voltios O voltaje de batería por lo menos Entonces vamos a ver Por ejemplo aquí no Aquí tampoco Y este de aquí Precisamente es el que es el voltaje de batería Ahí tendríamos la corriente De hecho aquí en el conector Podemos ver el signo de más Y en este caso si coincidió Porque precisamente ese es el voltaje Para probar la tira También puede ser con multímetro O con lámpara de pruebas Por ejemplo si lo quiero hacer con lámpara de pruebas Tendría que poner mi lámpara de pruebas Conectada a positivo de batería Y tendría que buscar la tierra Con la lámpara de pruebas precisamente Entonces de la misma manera Voy a utilizar el mismo clip Que utilicé en el multímetro Para no maltratar aquí el conector Entonces Por ejemplo ahí está la tierra Cuando toco ahí Se ilumina la La lámpara de pruebas Y quiere decir que ahí está la tierra Entonces de esa manera comprobaríamos Si tenemos o no la corriente y la tierra Y pues finalmente lo que nos faltaría Sería el cable Que es el cable de en medio Que es el cable de la señal Como ya lo mencioné Ese se puede probar con osciloscopio Pero si no tenemos osciloscopio Nomás cambiamos la bobina del lugar Ya nos damos cuenta si sirve o si no sirve Y no hay necesidad de usar osciloscopio De esa manera nos podríamos dar cuenta Y bien pues nada más finalmente Antes de terminar el video Para los que tengan curiosidad De ver como es esa señal de control Que viene de la computadora Hacia lo que es el transistor Aquí de la bobina Voy a poner la señal en un osciloscopio Para verla Pues yo creo que hasta ahí Voy a dejar el video Pues de mi parte es todo eso Es por haber visto el video Y ahí los dejo con la señal Y bien pues finalmente Aquí en el osciloscopio Voy a mostrar lo que es la señal Que es la que activa la bobina La señal que viene de la computadora Precisamente sería esta que está aquí Ya está conectado aquí el osciloscopio Con la punta roja Precisamente al cable En este caso el cable negro Que es el cable de señal Y la punta negra del multímetro La tenemos aquí al negativo de batería Y aquí se puede ver la señal Tengo aquí en este caso Un tiempo de 10 voltios por división Tengo un tiempo de 20 milisegundos Y aquí se puede ver la señal Precisamente esta es la señal Que va directamente al transistor De la bobina Y es la que provoca la chispa Que manda la bobina A través de la bufía Como se puede ver Esa es la señal que se tiene que ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.